La Alianza Francesa de Pereira comenzó este año 2012 con una serie de adecuaciones en sus espacios de la sede del centro. Sus directivas buscan más comodidad para el público que asiste frecuentemente a las diversidades activas culturales que programan. Estar rediseñando en la fachada, en la entrada interior de la Alianza Francesa, para tener un poco más de comodidad y que sea más agradable el espacio, tanto con lo que iniciamos el año pasado con el café El Staminé, que inició muy bien para que la gente pueda tomar y comer alguna astronomía francesa que se estaba haciendo allí. La misma biblioteca que es como nuestro espacio visible y central. El espacio del lobby donde se proyecta cada viernes a las 7 de la noche cine francés también se adecuó para continuar a partir de este mes con dicha actividad. Y continuamos igualmente con el café literario. Este café lo hemos adaptado a las fechas de cortocircuito, a las fechas de exposiciones de cada mes. Es el segundo viernes de cada mes, o sea que lo que haremos es que tenemos la exposición en nuestra sala Ipsclay y abajo en el primer piso tendremos el café literario. La gente tiene la oportunidad o la opción, la diversidad de ver una exposición plástica y abajo escuchar las lecturas alrededor de un tema que es lo que siempre escogemos para cada mes. Actividad que se realiza de forma alterna al espacio de exposiciones que tendrá apertura desde el 10 de febrero, un mes antes del inicio de la edición 2012 de Cortocircuito, que va de marzo a noviembre y que este año tendrá en este espacio artistas locales como Rodrigo Grajales y Diana Zuleta. Para marzo continuamos con nuestros artistas internacionales. Viene el fotógrafo Philippe Guionet, un fotógrafo que estuvo por las Américas, digamos por los países de las Américas, hablando y retratando un poco el tema de la afrodescendencia en estos países y pues una exposición en blanco y negro bastante bonita. La pantonimia tendrá también presencia en esta agenda cultural para estos primeros meses del año. Se viene trabajando en red con Armenia, Manizales y Cartago. Vamos a arrancar en el mes de febrero con un espectáculo de mimo, se llama Viso, es un personaje bien reconocido en Francia que ya tiene su estilo. Es de la escuela de Marcel Marceau, este artista, Viso, viene con una presentación que se llama 30 años de soledad para el 16 de febrero. Vamos a tener en la Cámara de Comercio, en el teatro de la Cámara de Comercio. En marzo, el circo contemporáneo francés Les Causines presentará en el teatro Cámara de Comercio su espectáculo Tubes. Y en abril, en el mismo espacio, se estará presentando un músico nacido en Isla Mauricio, con una propuesta novedosa que va desde la electrónica hasta el jazz y la música clásica india.